sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad y continuamos con esta serie de Capcom Sports Club creo no he revisado el título pero ya nos pasamos al fútbol y que creen está México tenemos que continuar con la tradición espero que nos vaya bien que este fútbol es como que el deporte nacional no somos muy buenos habrá gente que diga nada estamos a nivel de dios pero no la neta no volver aquí metemos un gol como este fue a ver no le puse nombre a mis jugadorcitos pero este se ve cara como de Rodinez Rodinez no 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 como de Esteban que una barrida de Esteban venga Esteban pase Pupa hace de la gol claro que si mira nada más como festeja mi amigo y me tiene la pelota la tiene el jugador italiano se adelanta Hernández con el centro no más mira nada más el portero el portero reacciona rápidamente ya mira Jorquito Campos que pasó Jorquito Campos desde cuando no te veía eso no es falta en ningún lugar del mundo así es que hoy porteras en el fondo la tiene de nuevo manda pase retrocede está poquito Campos claro que sí la tiene el chicharrín no es el chicharrín tiro desde ahí gol el tercero claro que si el tercero a Italia estamos partiendo plaza estamos aquí rompiendo las ilusiones del equipo italiano no sé cómo saltan para esos supercampeones y pásale 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 por arriba claro que un lazo desafiando las leyes de la gravedad incluso de la física y de todas las demás de las de reforma no sé cuántas haya pero desafió todas todas ay mis italianos están poniendo locos real ver aquí que aquí está Robertinho digo Robertito Robertinho sería brasileño no lo valió mal 5-0 Italia no vaya ya denle su maleta denle algo denle su medalla del último lugar nada más blanqueados a los italianos se acabó el partido el primer partido de este torneo México se va muy bien va muy bien seguramente ya nada más que efectiva la jefa ya nada más un chingo de barro verte va Alemania aquí tenemos para todos para todos desde ahí desde ahí papá primero vámonos claro que sí claro que sí tengo que decirles que esta máquina cuando la jugaba el fútbol yo lo jugaba primero porque no ay hijo de tu madre porque era en el que más me rifaba la neta ay güey espérate espérate están muy locos están muy locos están muy locos opa ahí va el gol ahí va el gol ah no 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 ah cabrón estamos perdiendo ah rayos estamos perdiendo maldita sea por andar de mamón ahora sí chingo ándele carnal empate dos a dos si esta máquina la jugaba la ponía este primero el fútbol porque era el único me rifaba al menos conseguía pasar o el campeonato o me retaban las estrellas del mundo que golazo en el ángulo chicharrín chicharrín forever número 10 ya llegaba y me retaban las estrellas del mundo que todo está en el peñalito verde ahí está el otro sí claro que sí miras me festejaron hasta allá atrás los amigos y este no 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 me concentraba tanto me concentraba tanto siempre la acababa ya después ya hablando del tenis nunca la había jugado el día de hoy pero me concentraba este en ganar todo esto mira está cargando un tiburón el cabrón esto cuando en la vida vamos a ver que méxico le meta 5 ya sé que no pasa qué sé pero o sea en el nivel de méxico que méxico tenga el nivel de este sí de golear a una a una potencia no creo en la venta no creo lo dudo espero que algún día pase no lo creo la neta lo sigo lugar pero bueno se vale se vale es darle una alegría a la gente yo no veo fútbol ya acabamos yo no veo fútbol y al menos ahorita me da mucha hueva la verdad jugarlo es otra cosa pero mira nada más es que millonar jugarlos otra cosa pero verlos y mira final méxico españa a ver a quién trae españa dónde le decir que casi ya es como portería qué buen cierre de pelota está el primero del chicharrín rompiendo plaza en este torneo sigue recuperando más el chicharrín chicharrín en el fondo ay cabrón ese fue tiro como de oliveratom no 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 barrida oh vamos a 1-0 1-0 y así tenemos que mantener nuestra portería en ceros buenos ándale ah que tonto con esta traje saltar así de un supercampeón chile no 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 pase pase ahora sí hoy en ellos ahí está ese no lo para nadie no lo para ni dios si se mete ahí ándale ándale ahora sí ahora acentó i pase carnal, que pase, rayos me equivoqué de botón, no, espérate, 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 no, dos a uno, como crees, dos a uno, como me estoy distrayendo un poco, es que te conté mi historia, de por qué México nunca le va a ganar a estas, a mi historia no, es una opinión, otra vez no, ahí está, Brody, Brody carnal, oh que gola, que gola, nadie se lo esperaba desde ahí, de cabeza, esa casa, un tercio de cancha la metió, carnal, la metió, es de un tercio de cancha, uff, que robe de balón, limpiecito, limpiecito, y se acabó, claro que sí, claro que sí, les decía que estuviera un vago para el fútbol, este es un vago, mira nada más, ve que ropa, esa ropa vale más que mi casa, carajo, ¿México campeón del mundo? ¿En serio? Guau, eh, mira nada más, ahí está el chucharrín, se ve bien feliz, porque fue el goleador del mundo, mira nada más, eh, eh, claro que continuamos, vamos con el básquet, uno de los, de los juegos, bueno sí, uno de los deportes que están ahí, que no me salía nada, ah mira, también está México, la tengo que escoger, lo hubiera preferido escoger, Argentina, no sé, no sé, pero México, tiene que seguir la tradición, ya van dos campeones del mundo en tenis y en fútbol, que no sea en básquetbol también, vamos a ver, venga, ay, con esto madre, aquí no me acuerdo de los botones, Rayes, 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 a ver, así, con este, ahí, con este tiramos, con este tiramos, uff, que no entró esa madre, otra vez, tres, tres puntos, otra vez, ay, uy, ya no me dejan los japoneses, por así, bum, bum, shakalaka, la revento ahí, pero sin piedad, mira, bum, otra vez, hasta el fondo de la red, ay, uy, a ver, vamos a, un tripointer, a rayos, 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 pongas loco, porque yo, aquí sí me acuerdo, que estás viendo, se ponía estipidísimamente difícil, la neta, a ver, si, ahí, con este pegamos, chico, es que no veo qué pasa, se juntan todos ahí, a ver, pasecito, ahora sí, tripointer, desde el fondo, claro, entro, limpia, swish, swish, retáscala, retáscala, atáscale, es que remátala, atáscala, rebótala, todo, todo en una palabra, retáscala, bum, trece, dos, qué humillación, qué humillación, vale, pégale, 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 uy, no manches, nada más dije, me deslice, salto como loco ese carnal, venga, venga, tripointer, otra vez, desde el fondo, no, nada más dos, nada más dos, tranquilo, che, eso, aquí no sé cómo sean mis jugadores, pero este güey es el de los 3 points, olvídelo, olvídelo, este güey es el de los 3 points, olvídelo, 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 esto, ah, ya iba a intentar otra vez, 15-4, eh, quién fue el MVP, ah, pues el de los 3 points, mi amigo, claro que sí, mira los gemelos, Corioto, son los Corioto estos carnales, pero ganamos, ganamos, ah, hablando de, Estados Unidos se ponía loquísimo, es lo que decía en el principio, así por cosas, ahora sí por cosas, van a ver, aquí se puede ver, bum, se puede ver, de poder a poder, quién es el mejor, que es Estados Unidos, en la vida real, nos pasa de calle, ahí nos ponemos locos, porque le ganamos en fútbol, pero en todo lo demás, vámonos, ellos inventaron mil deportes, o no, pero al menos, le echan ganitas, no, las escuelas y todo, los ponen a hacer deportes, aquí, qué chingados, la única vez que toqué el balón de básquetbol en la escuela, fue porque el maestro se alucinaba con el básquetbol, si no, estaremos dando vueltas a la cancha y jugando fútbol, forever, ¡Atáscala, mijo! ¡Bum, ataca el lodo! Sí, nunca, nunca toqué un balón de, que no fuera de básquetbol, creo que alguna vez un de voleibol, en la secundaria, ya se había hablando después, ya ni siquiera jugaba nada, ese deporte, eso es para, para personas, ¡Oh, dale dos! Eso es para personas que, que este, que se dedican bien a las cosas, pero para un mortal, nada, ¡No mames, me estoy estayendo otra vez! ¡Esperate, espérate! Atáscala, mijo, tres puntos, chinga, ojo, tú sí sabes, tú sí sabes, cariño, ¡Eso es todo! Por eso eres el MVP, cariño, mis Corioto juegan para ti, mijo, ¡Bum, bum, bum, se ardió un poquito el Corioto, se ardió un poquito, se ardió un poquito, se ardió un poquito lo que dijo, ¿qué pasó? ¡Oh, dale, ya esté más alto! Todavía dijo, ¿quién es el MVP? Yo, yo y mi carnal, yo y mi carnal, somos uno mismo, somos la misma persona, ¿Cómo no? Dásela acá al... ¡Oh, ganamos, ganamos! Es que Estados Unidos, o sea, yo creo que se ponían muy, 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 muy lupos, demasiado. Mira, otra vez es el MVP, y los Corioto viéndolo, y tranquila, más. ¡Ches, tenisotes chingones, eh! Güey, ya, ya es más, ya ni dinero, ya son puras barras de oro, o sea, ¿tan ricos somos? ¡Italia, vértebra! A ver, duelo de banderitas parecidas. ¡Chíngale, chíngale! ¡No, no, 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 no te atrevas! Se atrevió. Y en mi cara, el hijo de su madre. ¡Ahora sí! ¡Fuuu! ¡Bum! ¡Haliut! ¡Hasta el fondo de la red! ¡Swish! ¡Swish! ¡Ah, dale recuperación! ¡Rebound! ¡Atáscala, Keylo! ¡Ah! Lo quitaste su hora de brillar al Corioto. ¡Va, va, va, va! ¡Venga, venga! ¡Atáscala! ¡Boom! De espaldas, mi hijo, de espaldas. ¡Pan la humillación! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! ¡Faga! ¡Faga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Inténtale un trip. Un trip. Inténtale, intentale. ¡Fx, yo aquí te cubro! ¡Ay, hijo! ¡Nada, nada, nada! Inténtale, mijo. ¡Puro pinche golpe aquí ya! ¡Puras cachetadas acá! Debería ser de box este. Vamos empatados. ¡Upa! ¡Bum! ¡En tu carota! ¡En tu carota, mijo! ¡Póntale! ¡Pónsela, Corioto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Táscala, mijo! ¡Corioto! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no, no! ¡No se va a ir solo! ¡No! ¡Vertebra, vertebra! ¡Venga, venga, venga! ¡Está acabando el tiempo! ¡30 segundos! ¡Sí, me la perdimos! ¡La perdimos! ¡Ándole! Yo no sabía ni dónde estaba la pelota. Nada más apreté el botoncito y me damos. ¡Frey Pointers! ¡Uuuh! ¡Este es el de la victoria! ¡Este es el del tercer campeonato mexicano! ¡Estamos haciendo el sueño humedo de la Comisión Nacional del Deport! ¡Ja, ja! ¡Vayos! ¡Maldita comisión! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡No, no ha entrado! ¡Pero México es campeón! ¡México derrota a los italianos! ¡Sí se! ¡Proclama el dueño del mundo en el Deport! ¡Mía, ya estás escupiendo! ¡Estás escupiendo dinero, carajo! ¡Oro por todos lados, carajo! ¡Eso es todo! ¡Denme mi coronita! ¡Porque! ¡Oigan! ¡No me retó en ningún momento así como los mejores del mundo! ¡Entonces es cierto eso del de la... ¡Sí, no me retó nadie! ¡Qué triste estuvo esto! ¡Yo creí que me retara ese sujeto! ¡Yo dije, ¿qué tal? ¡Se pone interesante! O resulta que ya soy muy bueno en estas madres ¡No lo sé! No sé si realmente soy bueno O esta madre se volvió tan fácil Que hasta dio penita Pero bueno, esto fue una miniserie de Turbo Boston Yo soy Chad Les invito muy amablemente Que se suscriban a este canal Si te gustó alguna cosa de estos videos Compártelo con tus amigos O con cualquier persona ahí Que tire parito Y... También Dale like al video Que eso nos ayudaría bastante ¡Nos vemos en la siguiente serie! ¡Gracias! ¡Gracias por activarme! ¡Nos vemos en la siguiente serie de Turbo Boston! ¡Yo soy Chad! ¡Suscríbanse! ¡Bye!